¡Adriana! Déjame felicitarte, mija. ¿Cuál es el motivo de las felicitaciones, Ñeco? Una canción de amor te dejaré, para el amanecer. Con tu amor renaceré, amaneceme. Sueños y pasiones, noches de locura, el amor, quizás amor eterno. Sueños, fantasías, mágica de luz, el amor, quizás amor eterno. Voy buscando todo el amor que existe, todo el amor que sueño, todo el amor que doy. Buscando el amor que tengo, tengo en mi corazón, hay tanto amor en mi pecho, quiero un amor sincero. Una razón de amor me disto tú, una dulce canción, tocará mi corazón. Se nacerá de nuevo la emoción, la confianza y el amor, no destruyas la ilusión. Amaneceré. Claro, que tengo que tener un motivo para estar contento y felicitarte. Y tú también debías estar contento. ¿Yo? Claro, es lógico que ustedes no entiendan lo que yo estoy diciendo. Lo que pasa, Adriánita, es que se me volvió a olvidar tu cumpleaños. Ay, Nico, usted como siempre, anticipándose a la fecha. ¿Cumpleaños? Me equivoqué otra vez. Y mire que le he dicho que lo anote ahí en el hermanaque. Yo no sé lo que me pasa con esa fecha, mija. Así se empieza, Nico, ¿está bien? No, 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 si todavía me falta un poco. ¿Tú sabes lo que pasa? Que la otra noche yo lo oí a ustedes dos que estaban cantando de lo más contento y pensé, caramba, Nico, se te olvidó otra vez el cumpleaños de la venida. Bueno, pues para la próxima vez equivóquese con un regalito. Lázaro. Oye, así te regala doble. ¿Quiere un consejo, Nico? Empiece a amarrarse de trapitos como hace la estrellera. ¿Quién? La Jenny. Bueno, y me voy que estoy apurado. ¿Está bien? Dame un besito. Bueno. Chao, linda. Chao, mi amor. Chao, Nico. Cuídate. Ajá. Sí. Exactamente. Ajá. Sí, y le recuerda que es la directora de la Casa Sutil quien le ha llamado. Sí, la Casa de Modas. Muchas gracias. No, para usted, María Antonieta. Ah, muy bien. Hasta luego. Estaba esperando que terminara. Caramba. ¿Francisca Carvajal llamando a alguien? No. No. Francesca Carvajal es como el coronel que no tiene quien le escriba. Estaba esperando porque necesito hablar contigo. Pero rápido, porque me tengo que ir. Sí, sí, sí. No te preocupes. Es sobre el problema ese de la libreta de FIFA que se perdió. A mí me da pena con ella porque esos trámites son tan engorrosos. Y por otra parte, bienvenido que ahora no quiere salir de la casa. Y se pasa todo el tiempo diciendo que él no fue el que la perdió. Francisca, tú no pretenderás que yo me ocupe del asuntito ese de la libreta de FIFA, ¿no? Escucha, yo tengo un montón de cosas que hacer cada día. Y todo el tiempo que me queda libre. Es para la exposición de Ernesto. No puedo hacer otra cosa. Y en cuanto a bienvenido. Si no quieres salir de casa. Perfecto. Aquí es donde mejor está. Pero María Antonieta... Ah, y no me lo vayas a ir con el cuento de Ernesto. Que necesita descansar y concentrarse. Buenos días. Hola, eres tú. Recuerda que Ernesto necesita tiempo para pintar. No lo entretengas. ¿Qué es tu panita? Trato de ocuparle el tiempo lo menos posible. ¿Oíste? Buen día. Quédate en su casa. ¿Qué es esto? Qué alegría. Me dijo Francisca que vas a exponer. ¿Y eso te da alegría, de verdad? Claro que sí. ¿Tú conoces todos mis cuadros ya, Tani? Ay, Ernesto. Tú dices cada cosa. Además, me pone contenta saber que ves la vida con más optimismo. Total. Si mis cuadros valieran la pena, por lo menos. Ay, Dios mío. Ven acá, mi amor. ¿Que no fuiste a trabajar hoy? ¿También a ti te molesta que haya venido? Tania. Tania, ¿cómo me iba a molestarme que tú vengas aquí, eh? Además, ¿qué es eso de también? Nada. Lo de siempre. ¿Qué cosa? Cuando llegué me encontré con tu hermana. Tú sabes. Mi amor. Mi amorcito lindo. ¿Cuántas veces te voy a decir que mi hermana tiene sus problemitas con el manejo del lenguaje subliminal, eh? Sí. Ven acá. Ella siempre te va a echar a perder esa alegría tuya. Es verdad. Pero no es mi alegría, eh. Es nuestra alegría. Ay, hijo, qué susto. Con nada de toda la pata. Es normal que tú te diste cuenta. ¿Será que no me siento culpable por estarle mintiendo a Lázaro? Oye, tú no dijiste mentira. Lo que no dijiste fue la verdad. Es casi lo mismo. Lo bueno que tiene esto es que tú has decidido volver a estudiar. Eso me alegra. Y me hace olvidar los problemas. ¿Usted tiene problemas? ¿Qué le pasa? Me plantearon la jubilación. Pero eso es seguro. Bueno, me dijeron que lo fuera pensando. Ay, Nico, entonces no se preocupe por eso. Del dicho al hecho, va a un gran trecho. Me gusta tu actitud. ¿Qué tú vas a hacer, niña? Con el curso ese y sin que Lázaro se entere. No sé. No sé. Pero cuento con su hija. ¿Yo? No, Lola. Tú estás muy equivocado. Tú estás a casa, la tienes que respetar. Que también es mi casa, Marlene. Pero eso no te da ningún derecho a ti a traer a cualquier palandruja y me te tenga el cuarto día tarde y noche con ella. Por favor, señor, yo les pido que me dejen desayunar. Este entra todos los derechos que quiera, papá. Pero esta casa tiene que respetarla. Tiene que saber que esto no es un bayúo. Mira, Marlene. Marlene, cállate. Porque si te sueltas... Sí, te vas a sueltar más. Suéltate más. No, caballero. Me estoy tratando de comer este trozo de pan. Y no puedo, porque ustedes no paran un momento ya. Porque la historia se repite, papá. ¿O es que tú no te acuerdas la última vez que tu hermanito trajo aquella piruja? Está bueno ya. Está bueno ya los dos. Tú, Marlene, te vas para el cuarto ahora mismo, para el baño después. Y te me das una ducha. Y te me... No sé, te me comes una mata de coco, Marlene. Pero déjame tranquilo. ¿Entiendes? Porque no puedo más. ¿Eh? Claro. Tú lo defiendes porque es tu hermano, ¿no? No, Marlene. Porque es un hombre. Y un hombre necesita desahogar sus penas. Por decirle de alguna manera. ¿Entiendes? Y entonces este niño lo necesita igual. Yo no te entiendo, papá. ¿Te lo sabes? Yo no te entiendo. Primero el escándalo porque trató de violar a Jenny. Y ahora resulta ser que lo que se va a amar aquí es un desfile de piruja. ¿Por qué? Aguante, Marlene. Aguanta. Si aguanta un mes, es mejor que aquí haya un desfile de piruja. A que vuelva a suceder otro ataque del mongólico. ¿Te entiendes? Dale, Marlene, vete de aquí. Vete. ¿Por qué? La próxima vez no me defienda. Mira, Lilo, vayas trabajando. Oye. ¿Por qué ya que estás aquí no te animas y das una vueltecita por la casa? He hecho algunos cambios. ¿Así me das tu opinión? Bueno. Si quieres abrirme las puertas de tu reino, adelante. Amigo mío, usted sabe perfectamente bien que las puertas de mi reino siempre estarán abiertas para usted. Gracias. Pero antes quiero hablarte de un asuntito. Se trata de una decisión de Ernesto. Me imagino. Decidió exponer, ¿no? Ajá. Y para eso vamos a tener que conversar mucho usted y yo. Me vas a tener que apoyar. Creo que nos vamos a entender muy bien tú, el señor y yo. Más jamás mejor善. Gracias. Más jamás mejor善. Bien, misij. Más jamás mejoränder. Más jamás mejorلام. Más jamás mejor taxi. Vamos a tener que apoyar. Vamos a tener el número 1. ¡No, me va a tener que apoyarlo con el queza era mas orchimpare por la costra%kick, Gíbre, guay, 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 guay Klarium, guay, 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 guayar, guay, guay, guay en guay… Así es que tú eres la modelista ahora Mejor seguimos ¿Te vienes? ¿Estenia? ¡Ey! Hola, aquí soy yo Mija, ¿qué te pasó? ¿Por qué no le contestaste? ¿Pero qué le iba a contestar, Eva? En realidad no soy yo la que debo estar aquí, es Roberto Pero imagínate, el pobre, él me pidió que lo ayudara y yo no podía dejar de hacerlo ¿Y por qué no le explicaste eso mismo? ¿Pero cómo se lo iba a decir? Si mira cómo me dejó, me deja con la garganta así que no puedo ni hablar Y mira, estoy nerviosísima ¿Cómo te pones cuando veas a Roberto, eh? ¿Eh? Tú también, Eva Está igual que Georgina, ¿no? A mí eso no me da ninguna gracia Puedes vestirte que ya terminé contigo Chulín, chulín La mochila en su lugar que lo tiene ¿Qué tú haces aquí hasta ahora? Ay, Marlene, no empieces que no hubo repaso Espera, 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 espera Siéntese Le advierto Que yo empiezo Termino Y vuelvo a empezar Las veces que sean necesarias Tú me tienes que respetar Eso me entiendes, ¿verdad? Ok Cambiando el tema Por fin, ¿qué fue lo que te dijo la señora de los bajos? ¿Qué? ¿Glady? Sí, la abuela de Rocío, tu amiguita Es pero Marlene ¿No se cansa de preguntarme lo mismo siempre? Pero es que tú a mí no me dices nada, mi amor Y yo necesito saber Porque ya tú no eres el mismo niño que antes, Chulín Ya tú estás arrinconado Ya tú no quieres jugar Ya tú no hablas, no quieres ver los muñes Y vaya, que yo prefiero que tú estés con el tirapiedra Las 24 horas del día Y yo atrás de ti regañándote A verte así, mi amor Yo necesito saber ¿No me vas a contar? Marlene, pero... Tú no vas a formar lío ni nada de eso, ¿eh? Mi hija a mí me... Ella me dijo que yo me había llevado un anillo de su casa Música Música ¡Gracias! ¡Oh, yeah! Moñeca... Eso te lo dijo Camila para multiplicarte, tú no tienes la cuenta, por favor. Ah, sí. Si hubiera sido así, de verdad, lo hubieras desvincido delante de todo el mundo. Pero no... dejaste que yo hiciera el ridículo. Y lo que es peor, que todo el mundo siguiera pensando todo el tiempo, que yo soy una tonta. No, cariño, de veras, no pienses en esto. Si tú eres lista, listísima. Tú eres más lista que Jodie Foster en con Genevieve, ¿verdad? ¿Qué pasa? Yo creyéndome de verdad que iba a ser tu modelo exclusiva. Ay, lo eres, muñeca, de veras que lo eres. Confía en mí, de veras. Lo que pasa es que hay que darle tiempo a esto. Mira ahora mismo lo que hizo la doña con mi vieja a Brasil. Pero esto no se queda así. La traición se paga con traición. Lo que pasa es que yo no soy de su calaña, ¿sabes? Si no, ya se supieron unas cuantas cositas sobre ella. Ella no es ni tan santa, ni tan pura, ni tan justa como se pinta. ¿Tú sabes qué soy yo? Me voy a hacer yo con Camila, ¿no? Aunque, bueno, ya no me hace falta. Así en el cabo es la que triunfó. Oye, Camila tuvo que retirarse del combate. ¿Qué le escuchaba donde? No lo contigo. Que Camila me confesó que a tú no le interesas. ¿Y Camila te dijo eso? No, eh... Y tú lo consideras una victoria, ¿no? Ahora nada más que me queda la otra. ¿Qué otra, muñeca? A ver, ¿qué otra? ¿Eh? Ay, no te hagas, Jorge. Acá el viridiana esa. ¿Viridiana? Viridiana, sí. Y hasta que no me digas quién es, no voy a salir contigo. Ay, mujeres. Ay, Roberto, ¿tú crees que te haya perjudicado en algo? Por favor, mujer, perjudicarme a mí. Es que María Antonieta me miró de una forma. Me la imagino. Pero parece mentira que tú no la conozcas. Yo no quiero tener problemas con nadie, Roberto. Y con esa mujer mucho menos. Mira, desde que estoy en este taller nunca he tenido... Está bueno ya, mujer. ¿Te dijo algo más? No. Entonces, si alguien le va a decir algo, déjame. ¿Tú crees? Y de rabizada, no mata a soldados. Roberto, dice María Antonieta que antes de irte pases por el despacho. No creo que existiera ningún desorden. Y mucho menos irregularidades en el taller. Ah, ¿no? ¿Y qué fue lo que yo vi entonces, Roberto? Llegué a tu departamento y no estabas. Y en tu lugar, una trabajadora sí a tu trabajo. Bueno, me parece que es mejor siempre que alguien ocupe el puesto del ausente. Y en cuanto a la primera observación, mi ausencia no era tal. Me encontraba realizando otra de esas tantas funciones que estoy cansado de hablar con ustedes y nunca se resuelve. Ay, Roberto, Roberto. Te ha salido el respondón de los enanitos, ¿no? Bueno, ¿y qué me dices ahora de que Gardenia se pueda estar ocupando de una función tan importante como la tuya? Una función de alta especialidad. Porque Gardenia conoce perfectamente bien su oficio. Y merece todo mi respeto para entallar. Sí, pero no creo que sea correcto. Después todos quieren hacer de todo. Y aquí lo que se forma es un libro albedrío. Cualquier día de esto, a uno se le puede ocurrir que puede sustituirme. Señora, usted es insustituible como directora. Gracias, Roberto. Eres muy amable. Ay, Jenny. A mí me parece que tú estás exagerando un poco. A ver, ¿por qué no estoy en la casa? Gracias. ¿De verdad que piensas que se me jura más? Si hubieras ido a la casa. Y si Lázaro estaba... No, no, ya no me hables de Lázaro, que no quiero ni verlo. Es que pienso que en cualquier momento me puedo delatar. ¿Y qué diré yo? A ver, ¿qué hago mañana? Ah, pero tú todavía no te has creado. ¿Un plan de acción? No. Pero es que ya tienes que ir pensando en la lógica, en la táctica y en la estrategia. Oye, ¿tú estás hablando como si esto fuera una guerra? Bueno, casi, casi. No, y prepárate para la nueva conflagración. Sí, no me mires así con Jorge. Prepárate. Si no quieres caer así, mira, plaf, rendidita a sus pies. ¿Tú crees que él... Ay, me lo estás pintando vos. Como lo que es. Como un francotirador de primera línea. ¿Y esto? ¿Qué cosa? ¿Esto? No, esos son unos apuntes míos, no tienen importancia, no es nada... ¿Vas a empezar a pintar el rostro femenino? ¿Por qué a ti te gustaría? Siempre que sea yo la fuente de inspiración, sí. ¿Estás celosa? Miedo. Esos apuntes han hecho... Te sientas miedo. Maritere, trae un vaso de jugo a tu prima que está toda sudada. Ay, no te dije, si yo no tengo tanto calor. ¿Quieres un poco de la ética, mi vida? No, no. La trajo a Fer, que están más buenas. No te alarme, Ale, que no pasa nada. Lo único que queremos es hablar contigo. Ay, Ale, yo no quiero que tú pienses que nosotros hemos dejado de quererte, mi hija. Pero que no, mamá. Ese no es el caso. Alejandina, ¿tú sabes que yo me voy a casar con Alfredo? Y también conocerlo a otro. Ay, hija, es que con el corsé puesto y todo, a Maritere se le ve lo que trae. Aparte de eso, que Alfredo cuando se case con ella va a tener que vivir aquí. Y como ese es el mejor cuarto que hay aquí en la casa. No, tú dirás, el único, mamá. Bueno, sí, Maritere, el único cuarto. Y una pareja necesita privacidad, necesita estar solo. A ver, tía, por favor, dígamelo. Claro, ¿eh? ¿Qué pasa? Mira, Alejandrina, déjeme si te lo digo, mamá. Tú sabes que si Alfredo viene a vivir por acá, vamos a tener que dormir en la sala, en el sofá, donde tú duermes. No, 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 y eso es bastante, mi hijita. Porque una mujer como yo enferma, que está casi al borde de la muerte, durmiendo en un sofá. Tía. Ay, Alejandrina, mi vida, el problema es que tú vas a tener que buscar dónde vivir, mi vida. Y claro, no, no tiene que ser ahora mismo. No sé, te podemos dar un tiempo para que consigas algún lugar. Por lo menos hasta que Maritere venga de la luna de miel. Claro que son unos días más. También podría ser preferiblemente antes de la boda, mamá. No, no, la luna de miel, Maritere, vieja, si todavía da tiempo que ella trate de buscar algo por ahí, ¿eh? Claro, por eso le digo. Yo creo que ella lo está pensando. Claro. Eso mismo, a veces las parejas se pelean y después se reconcilian. Sí, yo se lo digo. Sí, mi vida. Sí. Gracias, mi vida. Hasta mañana. No tenías que darle tantas explicaciones, Gladys. Es que me da pena con ese hombre, Juana Marit. ¿Qué tú querías que le dijera? ¿Que el sobrino del vecino de Los Altos se robó el anillo? Gladys, no sigas con eso, que tú no tienes pruebas. Algo me dice, que ese niño se llevó el anillo cuando entró a tu cuarto detrás del perro. Ah, ahora también tú vas a tener presentimiento. Mira, te digo que es mejor evitar problemas con esa gente. Yo sé de la vida. Y yo le vi la cara al hilo, su reacción, cuando le dije que tú te ibas a casar. Y también le vi la cara al niño cuando le pregunté por el anillo. Pero tú hablaste con Chely. Claro. Pero, pero, pero tú te has vuelto loca. No, loca estás tú si no tratas de recuperar el anillo. Tú debes hablar con sus padres. Mira, Gladys, yo no voy a hablar con nadie. Ese anillo ya tendrá que aparecer. Te vaticino, un gran escándalo, haz una tregua. Y mira, ni voy a hablar con Marlene, ni con el tal Papa y al tío de Chely. No quiero ni verlo. ¿Qué tal, Juana María Arcana? Si no lo hablas tú. Hablo yo. Mi amor. ¿Por qué tú no te acabas de acostarme? Mañana estás refunfuñándome porque no te quieres levantar. ¿Qué te pasa, Chely? Nada. Es por lo del anillo, ¿verdad? ¿Eh? Mírame los ojos. Seguro que tú no cogiste ese anillo, Chely. No, Gladys, te lo juro, no cogí nada. Ya, eso es lo que yo quería saber. Porque entonces hay que arreglarlo. Pobrecito, está tristón. ¿Qué problema puede tener Chely? Ah. Las brujas esas de allá abajo. Que se les perdió un anillo. Imagínate. El anillo. Y nada. Que Chely estaba ese día cuando fue a llevar a aquel perrito. ¿Te acuerdas? Sí. ¿Qué? ¿Cómo que qué, papá? ¿Cómo que qué? Que ahora se le han metido entre ceja y ceja que fue el chiquito que se llevó el anillo. ¿Qué se creen las tipas esas que son, chicos? ¿Qué se creen que son? ¿Quieren meterle miedo a Chuly como se lo meten al hilo, no? Pues con el niño no va eso, ¿sabe? No va eso. Con la cara de papá que tiene. Lo que quisiera es que fuera un hombre. No, se fuera un hombre. No, hombre. No pasaban esas cosas, papá. Mira, Marlene. Ustedes las mujeres forman todos estos líos y todos estos bretes, ¿verdad? Pues lo resuelven porque yo no quiero ni ver a esa gente porque me los voy a tragar. ¿Qué tú vas a hacer mañana? ¿Mañana? Sí. No sé. Te quedó rico el dulce. ¿Qué gusta? Mi amor, ¿pero cómo te lo vas a saber lo que vas a hacer mañana? Mi chido, no sé, no sé. Lo mismo de siempre, no sé. La moto, la feria. ¿Cuál es el problema? No, ninguno, ninguno. ¿Y tú sé que viene tanta preguntadera? Es Lázaro, si sé que te vas a poner así, no te pregunto. ¿Qué es como me lo he puesto yo? ¿Eh? Sí. ¿Pero qué tú quieres? ¿Que me ponga, qué, contento o feliz de que tú me estés a mí controlando la vida? Mírame, por favor. ¿Qué te vas a hacer? No. ¡Suscríbete al canal! 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 La señora, como ustedes le dicen, me cogió probándole a ella. Ay, señorita, tú sabes que Roberto tiene mucho trabajo y me da una lástima con él, el pobre. Yo hago para ayudarlo. ¿Por eso solamente? Bueno, pues la señora lo llamó a ir todo, a la oficina, a Roberto. Hola. Hola. ¿Qué es Roberto? Hola. ¿Y qué? ¿Cómo estás? Bien. ¿Permiso? ¿Me siento maravilloso? Sí, ¿vas a merender? No, no, comí algo por el camino. Bueno, tráeme un refresco de naranja. Ok. Yo te acompaño. ¿Y qué? ¿Qué me cuentas? Todo bien. Sí. Mira esto, es una sorpresa. ¡Ay, me encantan las sorpresas! A ver, a ver. Entonces, te recojo cuando termine la clase, ¿no? Camila, estoy hablando. ¿Y me queda el curso? Eso no importa, cariño. Te recojo o no cuando termine el curso. Ya sabemos que María Antonieta es muy difícil. Es que me da una pena con Roberto. Tengo que ayudarla. Ay, mujer, no te justifiques más. Es que no entiendo a la directora. ¿Acaso no aumentan las ventas del taller? ¿Eh? Las producciones de la casa están muy bien. Entonces, ¿qué tendrá que ver que un trabajador ayude a otro? Pero no. Para esa señora, todo es una indisciplina. Ella necesita saber qué controla. Oiga, ni que fuera su cumpleaños. ¿A dónde va usted tan compuesta? Al primer día de clase, Nico. Eso es importante. ¿Qué le pasa? Ay, Nico. ¿Cómo me puede hacer un favor? Si Lázaro viene y le pregunta por mí, dígale que no me vio. Descuida. Disculpe que le pida una cosa así. Muchacha, no te preocupes, Diego. Yo le doy tu rescabo. Vete tranquila. Ay, hijo. Este es un ángel. Allá por la sombra. Qué lástima que no sea celoso. Podríamos montar escenas de pasión arrolladora. ¿A ti te gusta que te salen? Y sí, y no. Porque esa sería la otra cara de la moneda. Camila, el que no cela es porque no quiere de verdad. Jorge, te estaba buscando para que me dieras tu opinión como diseñador. ¿Te gusta el nuevo look que me inventó Daniel? ¿Daniel? ¿Sí? Sí, preciosa, sí. Gracias. Los dejo solos. Seguro tienen mucho de qué hablar. Chao. Chao. Llévate el aviento de agua. Parece que le gusta el fotógrafo. Sí, es un buen tipo. Pero no más que tú. Ay, pero mira que soy tonta. Decirte esas cosas cuando me dejaste toda la noche esperando. No fue mi intención, muñeca. Ya será otra vez. Y ahora me voy, ¿eh? Va a empezar el curso y no quiero llegar tarde. Chao. Vamos, Gardelia, por favor, disimula. Parece una colegial ante su primer amor. Me interrumpo. Juzga por ti misma. Me voy, Mauro. Que la pases bien. Bueno, chao. Luego fue el cuerpo masculino y entonces al final hablaremos de la tendencia, cómo vestir eso, vestir las líneas, cómo conviene. Arriba. Bueno, para dibujar. Ya. Tomo Hacu. Tomo Hacu. No, no, no. No, no, no. Sí, como usted. Nosotras tenemos que conversar sobre Chuli. Esto es, en líneas ideales, lo que queríamos conversar hoy, ¿no? Espero que haya sido un rato agradable, al menos... ...al menos de las caricaturas que hay por ahí, que... ...dejo hablar y probar como eso. Y tomamos algo para todos de la semana que viene, ¿verdad? Bueno, dejen los trabajos, entonces, encima de la mesa yo les evaluo... ...y conversamos cuando empecemos la próxima clase. Nos vemos. Buen fin de semana. No, no, no. No, no. No, no. No, no. Miren, nosotras no vamos a dejar nada Porque usted no tiene ningún derecho a estar acusando a Chuli Yo no he acusado a nadie Chuli no es ningún ladrón Y aunque usted no lo crea, nosotros le hemos dado muy buena educación a él ¿Sí? ¿Sí? ¿Y le parece de buena educación eso que usted está haciendo? ¿Y le parece de buena educación lo que su puñado hizo conmigo? Espérate, espérate, espérate Usted me está diciendo, mide, que yo no soy educada Eso es lo que usted me quiere decir Mire, si usted tiene algún problema conmigo Nosotras podemos ventilarlo aquí y ahora o donde usted quiera Ahora, lo único que yo no quiero es que usted me esté involucrando a Chuli Ni con usted, ni conmigo, ni con Lilo ¿Vio yo? A ver, ¿qué prueba usted tiene para decir que Chuli se robó un anillo? Mire, vamos a dejar esto allí Porque a mí no me gustan los escándalos Yo no soy persona de eso ¿No le gustan los escándalos? Pues si a usted no le gustan los escándalos Pues no da lugar a eso Además, no se le ocurra Ni intente jamás en su puñetera vida Estar inventando historias sobre Chuli, ¿no oí? Porque la arrastro ¿Ustedes se miran? ¡Adiós! Oye, ¿vas a apagar un fuego? Yo fui bombeo, si quieres te acompaño No, gracias, profesor Yo puedo seguir sola Es que realmente me parece que no es saludable que una muchacha tan linda hacía por ahí sola, ¿eh? Luces demasiado frágil Ay, por favor No me trates más de usted Al fin y al cabo tenemos una amiga común, ¿no? Ya nos presentaron Oye, ¿tú eres siempre así tan seria o es que te molesta mi compañía? No, no, no es eso Es que estoy apurada ¿Te espera alguien? Hombre, claro A las mujeres bellas siempre las espera alguien Y con impaciencia ¿Alguna vez te han dicho que... Que tú eres la primavera? No, no No, claro que no Si no, me lo hubieras olvidado Si tú me dejas puedo ir contigo hasta la casa Haciéndote elogios Por cierto, te caminas como una diosa, ¿eh? ¿Tú nunca has modelado? No, eso no me interesa Ya, profesor, que yo sigo por aquí No, pero yo también Adivina quién soy ¡Kuha! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!